Bienvenidos a mi canal, soy el señor Myers y te voy a dar la opinión de la película Halloween, 40 años después o Halloween 2018. Yo te recomiendo que la vayas a ver porque es una superproducción, ya que esperé mucho tiempo para ver una verdadera película. Las películas de Rob Zombie, la primera me gustó, pero la segunda no. No se compara con la producción o dirección de John Carpenter. En esta ocasión John Carpenter hizo un papel secundario, por así decirlo. Pero obviamente se respetaron todos los signos o toda la producción que en los 70s existía. Si tú ves la primera película del 78 y ves esta película, vas a darte cuenta que incluso respetaron las partes retro, como el inicio, las letras del inicio, donde está el reparto. Es decir, es una película que no es una película de terror más. Debes de saber que Michael Myers es el primer asesino enmascarado de todos los tiempos y es el padre de los slayers o de los asesinos seriales en películas o en versiones cinematográficas. Michael Myers en esta oportunidad pues tiene 40 años más de los que ya tenía en el 78. De hecho, haz tus cuentas, ya es una persona grande. Sin embargo, la maldad que tiene es única. No te voy a contar de qué se trata la película, vela tú, porque este video no tiene spoilers, pero es una película que de principio a fin la vas a disfrutar. El final, si eres amante de Michael Myers, es posible que hasta llores, porque es una sensación así. Y también es seguramente que veas una continuidad o una película más. Ojalá así sea, porque todas las versiones de Michael Myers en Halloween son dignas de admirar. Las sensaciones que te provocan harán que te quedes pegado a tu asiento. Y te repito, es una película que es más que de terror y suspenso. Sí, algo importante es que la música de Laurie Strode no está. Está, si acaso, poca, vagamente o escasamente la música de Halloween original. Pero la música de Laurie Strode no está. Eso es lo que le faltó. Debió haber estado en al menos tres ocasiones o cuatro ocasiones. Debió haberse repetido la música. Si hay música nueva, eso te voy a decir. Sin embargo, este Michael Myers tiene mi tamaño. Bueno, creo que estoy yo un poco más alto, pero es un Michael Myers. Un actor alto e incluso es pelón. Bueno, él sí tiene cabello, ¿no? Es una persona alta y fornida. Es decir, que estamos hablando de que el actor le quedó de maravilla. La escena del manicomio. Sin contarte, la escena del manicomio fue la mejor para mí. Y esta película te la recomiendo totalmente porque vas a sentir muchas emociones. Y es lo que te puedo decir. Soy el señor Myers. No te pierdas todos mis videos. Y hasta la próxima.